Ay, ¿qué hacen? Los mejores son ustedes. Mira, dímelo, gallo. Te produces, te metiste. Yo me doy cuenta de todo el que se mete a mi live. Todo el que se mete a mi live. Comenten o no comenten. Yo me doy cuenta los que se meten a mi live. Gente que yo conozco. ¿Qué es la que hay? Y en verdad yo estoy a 60 segundos de mi casa y cuando llegue a casa pues apago la hostia. Tengo que ir a visitar el tucán. El tucán tiene dos días que no voy a ir para ver ese cabrón. Tiene que estar comiéndose las plumas. Mentira, mentira, mentira. Yo cuido bien cabrón a mi animal. No vaya a ser que hayan dos o tres Animal Lovel aquí, me quieran decir. La usadora, para eso lo compraste. Para mí, mentira, mentira. Yo cuido bien cabrón mi pájaro. Que cuando voy para El Salvador, mi gente, yo voy a ir para un montón de lugares tan pronto abran esta pendeja. ¿Me entienden? Ya se están cuadrando un montón de cosas. Que tardan porque yo soy medio nazi. Yo reconozco yo mismo que yo soy medio y no es difícil ni nada. Lo que pasa es que yo soy el primero que le da valor a mi propio trabajo. A mí, ¿sabes? Eso de que venga otra persona a decirme lo que vale mi trabajo o lo influyente que yo soy o lo importante que yo soy para esta música, a mí nadie me lo tiene que decir. Yo estoy claro desde hace tiempo. Entonces, como yo mismo soy la primera persona que más valora mi arte, mi trabajo y mi poder, pues estamos cuadrando la vuelta como yo quiera. Pero ya mismo, yo les dije a ustedes que deja que abran todo y que comience el entretenimiento. ¿Me entienden? Bueno, entonces me vengo a parqueo en un cabrón lugar que lo que me da es el sol es de ahí a ahí, ¿entiendes? Ya retírate, arca. Pero, cacho, esta la voy a contestar bien, cabrón. Pero, tú sabes que yo retirado vivo más cabrón. ¿Verdad? Es como que yo voy a vivir cabrón ya. El día que yo me retire, yo lo que voy es a vivir una vida próspera porque ya el trabajo que yo iba a hacer ya yo lo hice. ¿Entiendes? Es como que cabrón, tú me estás deseando algo que yo quiero desde hace mucho tiempo. desde que soy hasta joven. ¿Entiendes? Ya cuando yo me retire, preocúpate tú poder retirarte como yo estoy a punto de retirarme. ¿Entiendes? Como yo estoy a punto de retirarme. ¡Yay! Nunca hará acá. Me salen espinillas. Ustedes ven cómo me está poniendo el cuti. Nunca hará acá para que no te salgan espinillas. Mal olor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo salí a comprar algo y ya yo volví. Bubblegum, Maki. Shout out to my brother Mackie from the West Coast. Everybody know. me la van a montar ustedes porque me regañaron. A mí no me regañaron. Lo que pasa fue que yo salí. ¿Entiendes? Cuando yo me muevo el caliente de mi cuerpo cuando se levantan y no lo sienten lo que hacen es que me extrañan y se levantan a sorar, ¿entiendes? Como que ¿Dónde tú estabas? ¿Qué vas a hacer? Tranquila que yo si no acabé para hacerme yo lo que hice fue que me pare de tu lado, chula. Que si yo estoy feliz a mí no se me ve. Que ya mis encojones me tienen. ¿Cuándo un tema con tempo? Pues yo tengo un tema con el maestro en los favoritos. Y acho para mí es uno de los mejores rap que yo he hecho. Es un rap. A mí no me gusta guiar pero yo tengo que guiar. Aquí son las 8 y 47 de la mañana. La mejor hora para trabajar, la mejor hora para maquinar, la mejor hora para si usted hace música. Hay gente que le gusta trabajar por la noche y de madrugada y todo eso. Como yo, ¿entiendes? Yo vengo a trabajar yo vengo desde muchos años de trabajar de madrugada pero hace 4 años para acá o 5 yo descubrí la magia que tiene la mañana para hacer música. No es uno de los secretos míos. por la mañana no hay nada que usted levantarse temprano y así mismo como usted hacía antes en su vida antes de ser artista estoy hablando a los artistas ¿no? A los intérpretes a los productores como usted se quiera llamar a usted mismo y tú descubres el poder que tiene la mañana para crear y en verdad llévese de mí lo que pasa es que ¿entiendes? La mayoría de los productores están durmiendo a las 9 de la mañana pero imagínate que antes de tu vida de artista cuando tú tenías que levantarte temprano para ir para la escuela para la universidad para el trabajo para lo que sea tú te levantabas bien ¿entiendes? con una energía bien cabrona y esa mente estaba fresca para maquinar pues es lo mismo con la música yo lo que me tengo que busco es un ingeniero que esté activo y que sea como yo que se acueste temprano que duerma poco en verdad ¿de dónde yo vivo? pues ¿qué te digo brodercito? humildemente yo vivo donde a mí me dé convivir ¿entiendes? que es como que yo no planeo dónde voy a ahora mismo pues estoy quedándome más en la Florida ¿entiendes? pero si quiero me voy a vivir a Puerto Rico si quiero me voy a vivir a Nueva York si quiero me voy a República Dominicana a vivir no sé gracias a Dios cuento con un techo en cada uno de los lugares que les mencioné o sea que puedo ir para allá ¿entiendes? pero si pasa algo mañana estamos ahí materialista yo fui materialista durante muchos años bien cabrón bien cabrón bien cabrón ¿entiendes? yo era un tipo que yo trabajaba yo me 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 desgastaba para trabajar para adquirir cosas materiales porque pensaban que ese era como que el último logro hasta que empecé a a a caer en situaciones donde esa cosa eso no me eso no me hacía feliz y la ch es que yo no sé ni cómo explicarle pero en verdad yo ni siquiera les voy a explicar ¿entiendes? porque es que no yo lo que sé es que yo lo que quiero me lo compro porque gracias a Dios puedo pero ya yo no le doy importancia tanto a las cosas materiales como antes ¿entiendes? porque yo sé lo que es tener cosas bien caras y y y durar años en trancadas encerradas sin nadie usarla y y después yo mismo he visto el poco valor que yo mismo le doy a esas cosas que me costaron tan caras que es que yo digo que lo material no vale nada porque yo mismo lo he tratado mal ¿entiendes? o sea que yo gasto mucho dinero todavía yo gasto un montón de cosas porque yo voy al mall con mis hijos y lo que mis hijos quieran es de ellos lo que mi esposa quiera ¿entiendes? ellos todavía yo estoy en ese proceso de educarlos a ellos para que ellos vayan aprendiendo de que pues pero ya yo voy a ya yo voy al mall a la tienda y el dinero se va en la gente que ande conmigo porque ya yo no me compro algo si no lo necesito es como que normal cabrón que que yo voy a hacer yo gastaba miles pero pero es ridículo pues en diario hostiende algo estúpido que era como que porque y era porque como yo estaba vacío dentro de mí yo lo único que pensaba que gastar 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 era lo que iba a llenar el vacío que yo tenía y nada porque después yo llegaba a mi casa con todos estos paquetes todas estas cosas nuevas y no tenía ni dónde ponerlas entonces la otra preocupación era hacer espacio para tener todas estas cosas que no caben y nada yo sé de tener un montón de cosas ¿entiendes? yo tengo un apartamento en la República Dominicana lleno de ropa que yo sé que la ropa se está dañando y yo sé que hay un montón de cosas tengo ropa en Puerto Rico que no sé ni qué hacer con ella que entonces puñeta para qué tanta mierda yo ahora el que quiera seguir explotando los suyos hágalo yo lo hago también porque cuando a mí cuando yo quiero algo a mí nadie tiene que decirme lo cómpratelo ni una vez ya cuando me sé me está navegando por la mente el pensamiento ya yo estoy haciendo mi diligencia para qué es lo que hay que hacer en Buste pensando acá yo me quiero comprar una casa más grande que la que yo tengo eso que déjame retractarme un poquito está bien pero una casa una casa es algo grande si yo me quiero comprar una casa todavía más grande yo me quiero comprar una casa que tenga río natural y eso ese pensamiento se me parqueó los otros días en la mente y yo sé que de aquí a menos de 5 años yo voy a tener mi casa con un río que le pase por medio natural ¿entiendes? porque ya yo lo vi aquí ¿entiendes? ya yo vi las cosas sucediendo aquí y yo sé lo que tengo que hacer para hacer que eso pase yo sé muy bien lo que tengo que hacer en verdad ok todavía siento que me quiero comprar otra cosa más así como antes como cuando yo quería algo que yo quiero una casa más grande de la que tengo si quiero tardarme 20 minutos de extremo a extremo para llegar dentro de una propiedad eso es lo que quiero tener que montarme en un carro y para poder llegar al extremo de mi propiedad que tengo un río si quieres conseguirme una cascada también la vamos a comprar pero ya para eso estamos saludito a la gente que está conmigo en el live que están quiqueando si si ya eso es lo que yo quiero casa grande en la que vivimos ahora hoy en día tenemos que hablar con walkie talkie y no estoy hablando en buste estoy diciendo la verdad tú le das una vuelta a la casa que vivimos ahora y usted se va a fatigar si le he dado te va a dar un ataque de arma así que tú tienes que caminar tranquilo en la próxima que es lo que yo quiero si viene con una cascada alegría bomba amén pero eso es lo que queremos